Me establecí en Bogotá, Colombia, en enero de 1993, con el claro propósito de seguirme preparando para ser actor. Mi formación ha sido básicamente teatral. Estriptease fue un laboratorio bajo la guía de un director de formación checa que se llama Tito Ochoa. Siento mucho aprecio y admiración por el maestro Jorge Alitriana. A su lado, y con el respaldo del Teatro Nacional, participé en montajes como I Took Panama, El Inspector, Crónica de una muerte anunciada. Con este último hemos estado en varios festivales internacionales. Al salir de la crisálida es el resultado de una valiosa exploración dentro del género cabaret. Mezclamos danza, teatro, con la complicidad de Juliana Reyes y Tino Fernández. Soy seguidor del trabajo del maestro Paweł Nowicki. Siempre quise trabajar con él. He tenido la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones al lado de actores a quienes también les profeso mi admiración. El teatro para mí es pasión, diversión, crecimiento, alimento para el alma.